Ahora estoy presentando una muestra individual de nombre Alma de Tierra. En esta muestra estoy presentando dos trabajos en total, todos intervenidos con tierras de color natural y con acrílicos. Todos voy representando más que todo a la mujer y la naturaleza y toda la riqueza que nos puede dar la cultura cajamarquina y en sí la tierra. Es parte de un proyecto que viene siendo de Musarte. El año pasado empezamos con una muestra con una de las integrantes y va a continuar el próximo año con otra de las integrantes para este mes, conmemorando lo que es el mes del Día de la Mujer. Entonces cada año, cada una de las integrantes va a tener una muestra individual en este mes. Justamente, bueno, Musarte inició justamente para dar un espacio a la mujer artista porque dábamos cuenta de que hay muchos varones que hacen arte, pero muy poquitas las mujeres. Entonces, a partir de allí es que nace Musarte, buscando darles un espacio para que se inspiren, para que rompan ese miedo de poder exponer, de presentar sus trabajos. Y es ahí que empieza todo, ¿no? Que ya tenemos este año nueve años como Musarte. Ya bastante, yo tengo ya bastante tiempo pintando. En realidad yo tuve una primera muestra en el 2009. Pero bueno, claro, eran mis inicios cuando todavía recién estaba terminando mi carrera en la Escuela de Arte. Y ahora, después de quince años, me animé a volver a presentar una muestra en marco de este proyecto.